qué tal mi nombre es mariano santos de lincoln de argentina y como siempre desde mi auto mando un pequeño mensaje de algún comunicado alguna alguna información bien el sábado 5 falta muy poquito vamos a estar en fabric el sábado 5 de octubre vamos a estar en fabric en bello para mí es muy especial porque ellos ellos más allá de que siempre me gustó estar en todos lados en vez yo hay un recuerdo muy especial dos recuerdos muy especial o dos súper especiales en realidad que uno era todas las ediciones que estuve entre de tecnito a mi barrio este que marcó yo creo que no solamente marcó a la gente de bello sino que también me marcó a mí porque porque era una cosa muy especial muy fuera de lo común y muy muy linda eso además como casi todos los eventos no solamente me trajo buenos amigos sino que también me trajo buenos colegas que en ese momento eran públicos y nada eso eso realmente me pone feliz también y también otro lugar que para mí significó mucho de hecho hacíamos como una residencia que era durden no durden era el lugar que para mí el lugar andar por underground este por excelencia ahí en la zona de medellín bueno nada la cosa es que vamos a estar el sábado 5 de octubre en fabric desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana esto obviamente con momento un agencia y con el acompañamiento lógico de nuestra agencia hermana creative events promoter este que es nuestra nuestra representación allá en puntualmente en amsterdam digamos que están las oficinas pero bueno y el line up está presentado o este evento en realidad está como acompañado por orbitec la gente orbitec a quien le mando un gran abrazo y el line up completo va a ser va a estar ghost va a estar tius gila santir que va a ser un back to back si no estoy equivocado con lorenau este y los bits robots así que bueno eso va a ser este sábado 5 de octubre falta muy poquito así que nada qué día el primero el primero ya estamos en colombia pisando río negro o medellín bueno un beso a todos está obviamente los datos van a estar adjunto a este vídeo y estoy dando datos sobre puntualmente esta fecha en este caso besos a todos y